nuestro canal de YouTube para presentar la Feria Agroecológica de Ríos Ceballos que se hace presente en Buena Vista Radio y en esta oportunidad con dos invitadas, querida Lili. Sí, acá hoy estamos con Marcela, Martela para los amigos de la Feria. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcela. Buen día y con la Fer de la Bucasierras Chicas. ¿Qué tal? Buen día. Ahí está, buenísimo, invitadas en nuestro programa. Nos han traído, vamos a hacer un videíto en breve sobre un regalito que nos han traído para comentarnos también de los productos que están elaborando y que se están poniendo a disposición de todos ustedes, ¿no? Claro, esto tiene que ver mucho con estas alternativas conscientes, ¿no? Bueno. Acá Marcela nos mostraba un libro de cuentos. Impresionante, nunca había visto. Un libro hermoso hecho por sus manos, creo que un regalo divino para los niños. Está buenísimo, está buenísimo. Es un libro que está hecho de tela para que ustedes tengan, lo vamos a estar poniendo en nuestro canal de YouTube también para que ustedes puedan ver, pero lo interesante es esto, ¿no? De que se pueden interactuar con el libro, con las historias. Bueno, ya nos va a estar contando un poco a Martela de cómo es el producto. Bueno, eso, conocer un poco cómo se produce, qué se hace, de dónde vienen las ideas. ¿Querés empezar vos, Martela? Sí, también, dale. Hola a todos. Mi producto es un producto de mucho amor, con mucho cariño, tiene mucho color, mucha textura, se sacan piezas, se ponen para diferentes edades, porque para los más pequeñitos no se saca nada, para que no sea peligroso, para que se lo pongan en la boca. Esto sirve, ¿para qué? Para que el niño aprenda desde su manita, con las texturas, con los colores y encima que pueda aprender, ¿cómo les explico? Una vaca. Una vaca, ven una vaca caminando, bueno, ellos tienen la vaquita ahí en tela. Qué bueno, están buenísimas las figuras que se pueden pegar y despegar. Claro, pero hay de todo tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Solo esto, sino en tela, la tela es muy noble, es un producto maravilloso, se recicla, se une colores, entonces, bueno, vas haciendo toda una temática de diferentes cosas, ¿no? No solo eso hago yo, hago otras cosas también. Bien, o sea que te dedicás a los productos que están hechos en tela. En tela. Martela, así la pueden buscar. Por eso, por eso, Martela. Y, bueno, está buenísimo, porque eso también, que no es solamente para los más pequeños, sino que también... No, no, tenés abarcas desde los ocho meses hasta, bueno, hay chicos que tienen nueve, diez años y siguen con esto, que vos decís, no, un chico de ocho, nueve, diez años jugando con esto, sí. Mirá, claro. Les comento una anécdota muy hermosa. Un tío viene a mi puesto y me dice, no quiero que mi sobrina siga con el internet y con esto, necesito un juego, algo que ella la entretenga y que la saque un poco de esta movida. De las pantallas. Claro, entonces a ella le hice una cocina. Ajá. Unas ollas con comidita que se ponen adentro, con la hornalla que sube y baja la cena. Bueno, ella quería cocinar con un cuchillo, todo hecho en tela, una cuchara, las verduras, una hamburguesa que se arma. Bueno, feliz el tío, feliz la niña. Qué bueno porque aparte pensamos en la tela y uno a veces solamente dimensiona la tela a la hora de pensar en las prendas, no sé, los guantes, la camisa, el pantalón, lo que sea, pero también la tela, bueno, eso que decías, es muy noble para poder hacer distintos tipos de trabajos. Y en este caso tenemos aquí en la mesa de la radio un libro de tela, sí, así como lo escuchan, un libro de tela que tiene figuras para pegar, bueno, está buenísimo, me encanta porque eso, la combinación de las distintas telas va armando como paisajes y bueno, la verdad que está bueno para hacer un regalo de estos también. Lo encontramos en la feria. En la feria. ¿Y qué otros productos haces además de estos libros? Bueno, aparte hago todo lo que es niño, colgantes y lo que es hogar, también, a cosas que existen, pero a mi forma, a mi invento, a mi imaginación y bueno, todo lo que es lechuzas, pajajitos. Qué bueno. Bueno, no sé. Para adornar la cocina, las habitaciones. Sí. Sí, todo eso. Mucha variedad. Y tenés tela para cortar, podríamos decir, ¿no? Sí, tengo. Tela para cortar, bueno. Sí, aparte me encanta porque no toda la compro, mucho la reciclo, me regalan. Eso. Tengo un retacito de tela, ¿te sirven? Sí. Así que armo cositas, bueno, uno telas, armo y a eso es lo que le da la diferencia a mi producto. Está buenísimo, está buenísimo. Marcela, está buenísimo. Bueno. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy divertido. Muy distinto, aparte, ¿no? A todo lo que ya hay, que los niños se cansan también. Sí, claro, es una opción totalmente diferente a lo que es un libro convencional de hoja de papel. Claro. Hecho con las telas que, bien decís vos, se pueden reciclar, ¿no? Que muchas veces vemos que quedan. ¿Sabés qué tiene de lindo esto? Que, bueno, yo no soy maestra, por ejemplo, ¿no? Pero averiguo, busco, investigo para que se acorde todo el libro para la misma edad. Porque vos podés poner una cosa que va acorde a un año y después le mezclaste con algo que el niño no lo puede entender o manejar. Claro, claro. Buscarle la historia. Que todo vaya acorde a la edad que compran el libro para ese niño. Está buenísimo, está buenísimo. Qué ganas de jugar, ¿no? Sí, ya me dieron ganas de meterme dentro del libro, les digo. Es un libro grande, aparte que trajimos aquí a la radio para que ustedes lo puedan ver. Lo van a ver en nuestro canal de YouTube donde nos vamos a sacar fotos y vamos a hacer algunas historias en el Instagram también. Es lindo para trasladar de viaje eso, ¿no? Ah, bueno, eso. Es el libro de viaje. Una clienta me lo compró para la nena que se iba en avión y tenía miedo que la criaturita no se aburra. Entonces fue a casa, me compró un libro y dice que estuvo todo el viaje jugando. Qué bueno, buenísimo. Está buenísimo, ¿no? Pintura, tela, bordado, tiene de todo esto, ¿no? Son las alternativas conscientes de la teña. Sí, totalmente. Bueno, y esto que decía, ¿no? No es el dato menor de poder interactuar un poco con las pantallas a los más pequeños que por ahí son los que más consumen este tipo de dispositivos. Bueno, esto es una muy buena opción para poder hacerlo jugar, ¿no? Una forma de consumir también cosas amorosas y llenarse de eso, ¿no? Sí, sí. Es diferente. Desde ya uno lo ve y bueno, se ve que hay ahí una dedicación, un amor, ¿no? Hacia el producto, hacia lo que uno hace. Aparte, chicos, un secreto, los sueños. Los sueños. Ah, ah, ah. Sí, sí, me levanto y digo, ah, y los tengo que hacer rápido, rápido, rápido para no olvidarme. Qué bueno, qué buena forma de cazar las ideas, ¿no? Sí, sí, los sueños. Qué buena idea. Bueno. Uno cuando hace lo que le gusta, se entusiasma. Totalmente, ¿no? Y se nota también en el producto. Sí, aparte la agro, la febia, para mí es una bendición, es una maravilla. Ya hace cuánto, un año que estoy, más o menos. No, 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 es una belleza. Marcela, y vos con las redes sociales, ¿cómo te llevas? Ay, no. No, bueno, pero te pueden encontrar en la feria. Sí, en la feria y también estoy en los microemprendedores de la plaza. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Para, si ustedes quieren... Un beso a todos mis amigos de la plaza. Bien hecho, bien hecho. Mande saludo, mande saludo porque la gente nos escucha ahí, bueno, y también quieren saber dónde se encuentran los productos. Y también tenemos a Fer. Ahí está. Con sus hermosas cerámicas, fuentes, tazas. Vamos a abrir este regalo que nos han traído. Que nos ha traído Fernanda, que se llama Artesanías Sierra Chica. Cerámica Sierra Chica. Bueno, ahí está Fernanda. Vamos a ver si podemos... Firmame esto, a ver, Simón, porque vamos a abrir. Acá nos han traído un regalito. Chan, 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 chan. Sí, sí, sí. Chan, chan, chan. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 les cuento. Acá trae Artesanías Sierra Chica, Artesanías de Cerámica Sierra Chica. Vamos a abrirlo. A ver. Tomi y a todos les quiero contar que no es lo mismo. Anda relatando, por favor. No es lo mismo. Yo hace muchos años los conozco a los chicos y consumo sus productos. Todos los consumimos en casa. Y es muy diferente consumir, comer, tomar algo, tomar un mate en estas piezas. Tenemos mate nuevo, amigos. Eso le queremos decir. Mirá qué lindo, ¿eh? Hermoso. Buenísimo. Bueno, ahí está. Vamos a ponerlo en las redes sociales. Nos ha traído Fernanda. Contanos un poco, Fernanda. ¿Sos vecina de acá, de Río Ceballos, de la zona? Hace cinco años que estamos mi compañero y yo acá en Río Ceballos. Bien. Hacemos todo lo que es utilitario y algo de decoración en cerámica. Los diseños son propios. Yo soy artista plástica. Bueno, nada, generosamente la Feria Agroecológica hace dos años y medio nos invitó. Nos enamoramos de la gente, nos enamoramos del lugar. Y nada, es un ambiente hermoso. Así que ahí estamos, nos encuentran todos los sábados. Qué lindo, qué bueno y qué dedicación también para la cerámica, ¿no? Otro producto también muy noble, otro material muy noble para trabajar, ¿no? Para hacer tantas cosas que son de nuestra vida cotidiana. En la cocina, en distintos lugares de la casa tenemos cosas de cerámica y muchas veces, ¿de dónde vienen? Contanos un poco qué más elaboran, qué productos se dedican o qué productos han dicho, esto va a ser nuestro fuerte o hacen en general, a pedido. Sí, tenemos, sí, a pedido, estamos trabajando mucho. Todo lo que es utilitario, mates, tazas, cuencos. Bueno, si visitan la feria van a ver que la mayoría de los feriantes tienen un mate. Ajá. O la parte de bar y cocina, tienen cuencos nuestros. Nada, hemos trabajado para los mismos compañeros que tienen algún emprendimiento propio fuera de la feria. Ajá, claro. Le hemos hecho o la vajilla o por ahí cuencos con sus lobos, personalizados para los hijos de los feriantes con los nombres de los niños o de los no tan niños. Qué bueno onda. Bueno, eso y por ahí el producto en realidad nace a partir de la conversación con el otro. Claro. De lo que le gusta, de cómo es y bueno, hasta ahora hemos acertado con todos. Qué bueno. Y vemos también cuando el otro recibe lo que ha pedido, la expresión en la cara, el disfrute. Claro. Poder compartir esto que uno hace con los demás. Y sí, es la forma también de tener ese feedback, esa retroalimentación de qué tal está el producto y ver la sensación en los demás. Y trabajás, me decías, con tu compañero en un emprendimiento familiar, el de artesanías de cerámica sierras chicas. Sí, sí, sí. Estamos los dos juntos. Él hace como la parte más técnica del producto. Y bueno, yo me dedico a la parte del diseño. Qué bueno, está buenísimo. Está buenísimo, aparte de cosas. Cada pieza es diferente, todos los dibujos son diferentes, salvo que sea un juego de algo, pero si no, todo es diferente. Qué lindo, y esto es poder personalizar también los diseños que muchas veces ya vienen de una forma, y bueno, que se pueda conversar un poco sobre el diseño de la pieza, ¿no? Justamente, lo mismo decíamos con... Te quiero contar una cosita de la Fer. Sí, 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 Marcelo. Llegar al puesto de la Fer es llegar y decir, wow, con qué me quedo todo, me gusta, es un vicio. Es un vicio el puesto de la Fer. Qué bueno. Yo le digo eso. Hemos creado adictos. Sí, todos adictos al puesto. Porque es una cosa más linda que la otra, que va acorde a uno. Claro, claro, claro. Una vez es. Yo estoy enfrente y me brillan las piezas de mí, me llaman y dicen, Lili, veníme a buscar y ahí voy. Y lo lindo es que hacemos un intercambio entre nosotros. Ah, también. Sí, sí. Claro, eso también está bueno, ¿no? Una devolución, una devolución que uno puede tener para también eso, afinar un poco el producto y la forma de presentarlo, ¿no? Y como vecinas de acá, de Sierras Chicas, ¿qué piensan de esta conciencia de la feria agroecológica, de este movimiento que cada vez es más grande, de mucha gente que se acerca a buscar estos productos que están fuera del industrializado? ¿Qué sensaciones les da? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven? Es hermoso, hermoso. Yo, por lo menos, todos creo que concordamos en lo mismo. Va avanzando cada vez más. Es una maravilla que los niños, los adultos, bueno, adolescentes, tenemos público de todas las edades, todos conocen muchísimo de lo que se están llevando. No es que llegan así y dicen, ah, por las dudas. No, no, van, 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 compran, se llevan, lo consumen porque es de sábado a sábado, así que tienen que volver. Claro. Es una bendición. Para mí es una bendición y de que sí, sí, que esto siga avanzando y eso, por eso estamos todos unidos para que siga avanzando. Está bueno, está bueno. Sí, se percibe diferente todo el alimento, la cerámica, el producto, el pelo por las manos. Sí, la gente espera el día sábado para hacer el recorrido, para hacer el paseo, para probar alguna comidita rica, para llevarse alguna especie diferente, ahumadita. Sí, 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 bueno, incluso se ha ido pensando a través de las asambleas que tenemos, las reuniones que tenemos, hacer cada vez más agradable el espacio, así que hay un rinconcito para los niños, con hamacas, con subibajas. Están pintados por la Fer. Ah, muy bien, muy bien. No es un detalle menor, eh. No, muy bien, muy bien. Se están haciendo como rinconcitos para que la gente se siente a tomar mate, a comer algo rico. Los mismos feriantes, recorremos la feria, bueno, yo no tanto, es pelado, es el que recorre más la feria, pero recorremos la feria porque siempre hay algún feriante nuevo. Y hay cosas que te quedaste con las ganas la semana pasada y esperaste todo. Bueno, incluso los mismos feriantes van como renovando su puesto, vamos renovando el puesto, así con la gente que hace la parte de alimento, siempre trae novedades, investiga mucho con la materia prima que tiene, bueno, nos vamos como pasando información unos con los otros. Es un ambiente muy solidario, hace un tiempo atrás yo estuve haciendo como una pequeña campaña para un colegio en el norte de la Argentina y pudimos juntar útiles, bueno, hay como un grupo. Para todo, la feria. Claro, 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 es que también eso, me parece, no es solamente los productos que se exhiben, sino la onda que se genera, me parece, me parece que ahí por ahí va la movida y tiene que seguir así, me parece, ese es el espíritu, me parece que tiene que tener la feria, por lo menos. Vamos creciendo y vamos caminando. Está buenísimo, está buenísimo los productos que han traído hoy para poder compartir también con nuestra audiencia, les cuento que estamos dejando ahí las fotos en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan ver también y compartir, por supuesto, hacer que esto se haga cada vez más difusión, que puedan ustedes venir a la feria agroecológica los días sábados y compartir los productos, ¿no? Que puedas tener el gusto de llevarte algo de eso en casa también. Claro, claro. Le da mucho placer, ¿no? Consumir diferente así. Sí, la verdad que hermosa la visita de hoy, de Martela y bueno, y de Fernanda, de artesanías, de cerámica, sierras chicas, que nos han sorprendido, nos han dejado un mate, nos han traído para que veamos un libro de tela. Ese no te lo dejo. No, no, me gustaría vivir acá adentro, te digo, la verdad que viendo las cosas que tiene, me gustaría vivir acá adentro porque se le ha armado todo un paisaje con las telas que está buenísimo, ¿no? Que invita a la curiosidad, está buenísimo, ¿verdad? Con los dinosaurios. Muy genial. Bueno, y para completar un poco la columna, nosotros siempre decimos que la feria trae todos los fines de semana distintas actividades para que ustedes participen, ¿no? Estamos hablando de la feria agroecológica, club, caza y pesca, todos los días sábados, de 10 a 14 horas. Y si llueve. Y si llueve, estamos en el galpón del fondo, al fondo del club, está el galpón ahí y nos encuentra. Bien, bien. Pero no creo que llueva, no está diagnosticado. No, está hermoso, está hermoso y va a estar hermoso. Y este sábado a las 10 y media tenemos el taller de armado de juguetes en madera, también otra alternativa consciente de manos de artesanos de la feria. Hermoso lo que hace Juan, su nombre es Juan Frankovic, bueno ahí va a dar un pequeño taller, viene trayendo, hará dos, tres meses que está viniendo y trae cocinitas, todos los niños están todos jugando ahí. Es otro rincón de niños y bueno, ofrece a los padres que compren otro tipo de juguete también. Claro, todo bueno. Y también, o sea, no solo te lo vende, sino que te invita a que se lo hagas vos al juguete, es muy lindo, ¿no? Está bueno, está bueno. Eso va a ser el sábado, ¿eh? Eso va a ser el sábado de 24, taller de armado de juguetes en madera. En madera, bien, en madera. Bueno, el tallercito de 10 y media, 11 y cuarto aproximadamente, no hace falta inscripción previa, hay una gorra siempre. Quien quiera valorar al taller. Y en la parte de la música tenemos a Andrés y al santiagueño que nos van a venir a tocar unas chacareras. Eso, con música. Ahí al mediodía, como siempre, al solcito. Y bueno, los esperamos a todos con comiditas ricas, la olla de Anita seguro ahí humeando. Bueno, tartas, sándwiches de hamburguesas vegetarianas. Todo lo que hace falta. Más picaditas por ahí, cosas dulces, tortitas, budines, galletas, trupas, barritas, bueno, un millón de cosas para descubrir. ¡Qué rico! Artesanales irrepetibles, alternativas conscientes. ¡Qué buena onda! Todo eso, señoras y señores, los días sábados. En la mañana, durante la mañana, usted puede acercarse al Club Casa y Pesca en la Avenida San Martín, 5172. A la vueltita de la terminal. Tal cual, ahí. Y ahí van a poder encontrar la Feria Agroecológica. ¿Queda algo más para invitar, para compartir en esta columna? No para este sábado, pero, bueno, a todo invitamos. Bien. Un montón ya. Sí, 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 son muchas cosas, ¿no? Vos llegás a la feria y te llevas todo. Porque hay todo, desde lo que vas a consumir para hacer tus comidas, desde las que ya están hechas, todo, hay todo. ¡Qué bueno, bueno, buenísimo eso para... Las caderas de la Feria Agroecológica no son el vicio. Sí, muy bueno. Hay mate siempre para compartir, conversaciones, información, te puedes llevar lo que quieras. Un buen ambiente, hermoso. ¡Qué buena onda, claro! Muchas sonrisas. Sí, mucho, mucho. Bueno, Lili, la verdad que visitas de lujo, como siempre, en nuestra columna. A Martela, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Busquen Martela, búsquenla a Marcela, que anda ahí dando vueltas por las redes. También la vamos a poner nosotros para que ustedes puedan encontrarla. Y también busquen a las artesanías de Cerámicas de Sierras Chicas con Fernanda. Fernanda, mil gracias por venirte a la radio. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la radio, gracias por todo el apoyo y todo lo que hacen por nosotros. Lili, es tu... Por favor, vos sabés que está buenísimo que podamos conversar estas cosas en la radio, traerlas y, bueno, hacer que se sepa que... Usted ya, señora, señor, ya sabe, ¿no? De que estamos hablando de la Feria Agroecológica. Pero, bueno, van a pasar por esta galería de la Feria Agroecológica todos los artesanos, todas las artesanas, para comentar un poco sus productos. Exacto, exacto. ¡Bien de todo!